El proyecto del aeropuerto ha ido a menos, reconoció el gobernador Francisco Olvera Ruiz. Debido al último fin de semana largo del año, los andenes de la central camionera de Pachuca presentan que el gobernador Hidalgo respalda la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Administración Pública. El gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, reconoció que con la finalidad de que el gobierno federal apruebe más fácilmente el proyecto del aeropuerto de Tizayuca, este ha venido a menos tras pasar de un aeropuerto comercial a uno civil y de servicios. Nosotros ahora estamos planteando un aeropuerto civil que dé servicio a la zona norte del Valle de México, no comercial, civil, al estado de Hidalgo, a la zona sur. Vamos a pedir un proyecto objetivo, un proyecto que pueda ser realizable y lo vamos a hacer al revés, vamos a escalarlo. Ese proyecto obligadamente va a crecer. La central de autobuses de Pachuca registró un lleno en sus salidas y entradas debido a cientos de personas que esperan aprovechar el último fin de semana largo del año. A partir de ayer se incrementó el movimiento de viajeros en la central de autobuses de Pachuca debido a que cientos de personas buscan aprovechar el último fin de semana largo del año. Alberto Martínez Hernández, jefe de operaciones de la terminal de autobuses de la capital del estado, informó que durante este viernes se ha registrado un notable aumento en el número de pasajeros que tienen como destinos principales los municipios de Tulancingo, Tula, Exmiquilpan. Esto además de que también se ha incrementado la demanda de boletos hacia la Ciudad de México. El viernes se esperaba un incremento de hasta 30% en salidas y cerca de 50% en el número de arribos en comparación con días no feriados. Con información de Josimar Durán e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El gobernador de Hidalgo se pronunció a favor de la desaparición de las Secretarías Federales de Seguridad Pública y de la Función Pública, como lo propuso el presidente electo Enrique Peña Nieto. Yo creo que todo esto es lo que se puede ver como una estrategia de largo aliento, por lo tanto creo que será muy positivo para la nación. Hemos discutido muchas veces que a veces la estrategia de la seguridad va por un lado y las políticas públicas por otro. Yo creo que la unidad y la identidad de propósitos conjuntos se va a lograr con esta gran medida. Hasta aquí la información. Le agradezco por habernos acompañado a través de sintesis.mx-hidalgo y lo invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Sintesis Hidalgo. Sintesis Hidalgo